Los siguientes idols que verás recibieron bromas o hicieron bromas que quedaron en nuestra memoria. Pues su nivel de epicidad es bastante alto, así que si quieres saber cuáles son, acompáñame. Número 7. Unyok de Super Junior. Unyok fue víctima de una cámara escondida el día de su cumpleaños, en la cual le hicieron creer que la policía venía a llevarse a uno de sus compañeros de elenco. Y que las cosas se pusieron un poco violentas, pero al final él se dio cuenta. Número 6. Irene de Red Velvet. Irene junto a Parvugun fueron presentadores de Music Band por algún tiempo. Pero en una de esas ocasiones, Irene le jugó una broma a Parvugun. Y fingió desmayarse en medio de la transmisión, pero por suerte Parvugun conservó la calma. Para luego darse cuenta que en realidad fue víctima de una broma. Número 5. Honey de EXID. Las chicas de EXID fueron engañadas por unos extranjeros, los cuales fingieron no saber nada de coreano. Pero al final, para sorpresa de estas chicas, estos extranjeros terminaron siendo en realidad bastante fluidos en coreano. Y Honey realmente estaba enojada cuando se dio cuenta que fue engañada todo el tiempo. Número 4. Monsta EX. Starship Entertainment quise jugarles una broma a estos chicos. Y les dijo que estaban audicionando para la segunda parte de Voice Over Flower. Para luego revelar que era solo una broma y mostrar los videos de sus falsas audiciones. Número 3. Solar de Mamamoo. Solar en su canal de YouTube quise jugarles una broma a sus seguidores. Y se filmó cortándose el cabello para asombro de quienes la estaban viendo. Pero al final reveló que lo que estaba cortando en realidad eran sus extensiones y que su cabello es muy corto. Número 2. J-Hope de BTS. ¿Cómo olvidar cuando BTS olvidó a J-Hope en medio de una gasolinera? Y la mente maestra detrás de esta broma fue nada más y nada menos que Jin. Quien pensó sería una gran idea hacerle una broma a J-Hope quien había bajado al baño. Una vez J-Hope se dio cuenta que lo habían dejado decidió llamar a sus compañeros y luego les pidió una explicación. Número 1. Le Tug de Super Junior y Mina de Girls Day. Le Tug tenía que hacer una broma de cámara escondida y para eso le pidió ayuda a Mina. Y entre los dos convencerían a Jerry de que se encuentran en una relación abierta. Los dos llegaron hasta el punto que se tuvieron que besar para mostrarle que era cierto. Sin embargo al final Jerry les confiesa que sabía todo el tiempo que era una broma. Y ya que viste esto quiero que me digas cuál de estas bromas fue la que te impactó más. Como siempre déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video. Pero antes los saludos de este día son para... Y con esto me despido. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Y conmigo será hasta el próximo video.